¿Qué es la expresión que yo considero miserable, que es propia y está arraigada en nuestra época? Que es lo que hay. Que habla justamente del conformismo de una sociedad o de unos sujetos que no nos atrevemos a ir más allá de lo que está diseñado y prefabricado para nosotros. Creo que pasa incluso por algo que los que han nacido en la época de la globalización parecen tener mucho más introyectados. Y es que no hay más posibilidades que lo que hay son las posibilidades y dentro de eso hay que desarrollar y vivir y acomodarse. Tenemos el espejismo de que ejercemos nuestra libertad porque hay un amplio abanico de posibilidades sobre las que podemos elegir. En realidad es un espejismo. Lo que yo considero que es realmente subvertir este orden establecido, a través del cual se ejerce dominio, el poder ejerce dominio sobre nosotros, pues es justamente abrir espacios para no conformarnos con lo que hay, para buscar y crear y generar otras posibilidades. Otras posibilidades de vida y otras posibilidades de estar en el mundo. Hay una escuela de pensamiento que a mí me parece fascinante, que es toda la escuela de Frankfurt, que es una escuela de la que yo me alimento mucho para poder pensar todo esto, y que parte y plantea el pensamiento crítico como una forma de poder pensar nuestro mundo y las posibilidades. Es decir, lo que ellos se plantean es confrontar lo que hay con lo que podría ser, lo que tenemos con lo que podríamos tener. Y a partir de este pensamiento, que es un pensamiento fundamentalmente subversivo, subvierten el orden, son muchos de ellos filósofos, psicólogos, psiquiatras, que intentan pensar la experiencia singular y la social de una manera en la que pueda aparecer lo que no se ve a simple vista. Ir más allá de lo que se ve, buscar otras posibilidades para explicar el mundo en el que viven. Y yo creo que esta escuela la tendremos que recuperar para poder pensar ahora y desarrollar el pensamiento crítico. Hay en algunos casos, en las escuelas, en algunos ámbitos educativos, la idea de que hay que educar con el pensamiento crítico, pero a la hora de decir qué es eso, nadie sabe dar cuenta de ello. Se piensa que el pensamiento crítico, pues pensando, pensando, un día nos aparece lo crítico. Y yo creo que en realidad no es por generación espontánea. Hay unas bases teóricas que tenemos que conocer, introyectar, y entonces así descubrir realmente que tenemos posibilidades de crear y de generar una forma de vida que va más allá del conformismo, del qué, del sujeto que no se conforma con el es lo que hay.